En Tlaxcala, hoy estamos mejor. Contamos con un pozo profundo, recibimos un apoyo para la rehabilitación del mismo, nos permite hacer otras actividades donde el agua nos ayuda a generar más empleos aquí en nuestra comunidad. Ahora estamos mejor. El gobierno del estado detona la productividad del campo con implementos e infraestructura que moderniza el sector agrícola y mejora la calidad de vida de las familias que trabajan la tierra. Juntos lo logramos. Desarrollo para todos. Gobierno del estado de Tlaxcala.